La jefa de la policía, Aminta Granera, realizó una conferencia de prensa, donde informó detalles del ataque en Matagalpa a dos buses de simpatizantes sandinistas que volvían de la celebración del 19 de julio en Managua. Producto de esta masacre, en el que los autores se ocultaron en la oscuridad de la noche y dispararon a unos 15 metros de distancia de los autobuses, resultaron muertos por heridas de armas de fuego las siguientes personas. En el sector de Puertas Viejas, Vilma Gómez Benavides, de 48 años, Esther Lidia Gómez, de 28 años, Yader Francisco Sáenz, de 22 años, Germán Adrián Martínez, 24 años, y en el sector de San Ramón, Yersin Talavera, de 20 años. Además, la policía aseguró que trabaja para encontrar a la brevedad a los responsables y anunció que hay cuatro detenidos que están siendo investigados. Nos hemos distribuido al frente de cada uno de estos equipos especializados para responderle a nuestro pueblo, responderle a nuestro jefe supremo y poder poner ante los tribunales correspondientes, a la mayor brevedad posible, a los criminales, asesinos, responsables de esta pasada. ¡Gracias!